¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a la tertulia eléctrica. Tengo dos colaboradores, el señor X y Poseidón. Y vamos a tratar unos temas polémicos. Poneros palomitas. No es magdalenas porque son las 11 de la mañana, nos acabamos de despertar. Estamos desahinando. Es viernes ya y nos levantamos a las 11. Somos unos privilegiados. Bueno, empezamos la tertulia, ¿no? ¿Queremos sacar algunos temas controvertidos, polémicos? Bueno, vamos a hablar de Pere Navarro. De nuestro amigo Pere Navarro. Bueno, podemos hablar también de si se puede o no circular para la lujera. En fin, hombre, después de contrastarlo y documentarnos, sí, efectivamente sí. Hubo un tiempo en que no, parece ser. No era oficial, pero sí que es verdad que echaba la bronca y tal, pero no estaba por escrito. Pero bueno, se quejaron los vecinos. Acuérdate que nos contaron allí dos vecinos de allí, un matrimonio mayor, que no dejaban ni las bicicletas siquiera, pero estaban hechos los carreres de bicis. Y se quejaron y a partir de ahí levantaron la mano y dijeron que sí, que sí. ¿No podían ir a la playa? No podían ir ni a la playa ni a la bicicleta. Y dejar las bicicletas en la playa. Sí, bueno. Yo flipaba con la señora cuando me lo contaba. Y bueno, poco a poco han visto que es una estupidez. Que obligues a un agente mayor a coger el coche, a contaminar, por no dejar de salir en bici. Y bueno, levantaron la mano. Pero debe ser que el hombre que nos llamó la atención, bueno, era de la antigua escuela. No sé, pero no estaba muy enterado de la nueva... Se supone, y nos lo comentaban en los comentarios, que justo ese donde nos llaman la atención es un carril de emergencia y de vigilancia. Sí. Y hay una señal que pone circular, que pone la típica señal de tráfico redonda. Blanca. Que es prohibido vehículos a motor. Eso, eso, eso. Y el VMP no está considerado como vehículo a motor. Podéis ver la información del BOE que la tengo publicada en mi canal. El pelo... No, ahora ya no sé. Ahora ya no sé el pelo, ¿no? Ahora se llama baterías cosidón. Baterías cosidón. Y ahí hay un vídeo que es de la albufera, donde viene qué artículos del BOE, ya se permite lo que no se permite, etcétera, aunque muchos de vosotros ya lo sabéis, pero para quien no lo sepa, o para todos los... ¿Hister? Hanster? ¿Honstel? ¿Cómo se dice? Trolls. Eso. Para que todos los trolls antes de... Si es que somos gente muy culta, ¿eh? Sí, sobre todo. Somos la hostia. Aquí, los tres expertos. Expertos en legislación y baterías, ¿vale? Experto mecánico, eléctrico, electrónico y tal, y un tonto a las tres. Pero un buen guía. Y empujador de... empujador de... de patineteros que se quedan sin baterías. Sí, soy un remolcador. Venga, dale. A la acera, ¿vale? Venga. No tengo en casa arriba. 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 Esto es una aventuras eléctricas. Yagoba El Rescate. Segunda. Segunda? Igual octava parte, ya. Viajes de Goal Online. ¿Cómo decía Chucky? Viajes de Goal Online. Pues sí, efectivamente. No, lo de Valencia de la... La verdad es que nos dimos una paliza. Estuvimos por allí... Remolcando. Mirad, mirad. Nos llamaron la atención el primer día. ¿Sí o no? Sí, sí. Y tanto. En las salidas que hubo varias antes del sábado, de pasar el día, estuvimos remolcando a la gente. Bueno, nos perdimos. Caídas. Vía, una vía. Caídas. Peligros en carreteras generales. Porque claro, tú pones en el GPS el punto de encuentro hasta el sitio. Vale, lo pones, pero claro, el GPS, el Google Maps, te lleva por donde te llevaría un coche. Y tú por mucho que le pongas bici, llega un momento que como una bici puede ir por una carretera general, pues aparecimos en la carretera general. Pues ese día, a la vuelta, tuvimos que remolcar a Logo, me acuerdo, me acuerdo, primero le remolqueo yo con el brazo, luego Chávez le remolcó con una cinta que traías tú. Sí. Tú le vas a ayudar. Bueno, remolcando. El brazo es un palizón, tío. Bueno, ya me lo doy. En llanos sí me lo doy. Y finalmente, los últimos ocho kilómetros, se nos perdió un chico que tiene un Oxxo, Oscar. Y me di cuenta, ¿dónde está este hombre? Fui para atrás, el tío estaba esperando ahí, no sé. ¿Andando? No, 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 el tío tenía el patinete con la pata de cabra aposta, como si, a ver si viene... Alguien a... Sí. ¿Se acuerda alguien de mí? Y le estuve remolcando por la general y luego por la albufera. La albufera, que es un camión así de piedra y demás y tal. Bueno, en fin, un chocho. Y... Y todo esto sin conocer la zona. Sí. Perdido. De martes a viernes. Sí. Luego ya el sábado... Tienes tu lavería... Tengo la vería, tengo la vería del mástil. Y bueno, también es verdad que ese día... Bueno, yo no me encontré muy bien y decidí quedarme en el bungalow. También decir, con respecto al jamón, que yo nada más llegar a uno de los organizadores, le dije, el jamón pesa 8 kilos. Como lo llevemos allí, cargado el patín. Como a alguien le toque y haya venido en patín, tela. Y entonces se me dijo, no, no, ya va, tranquilo, se sortea y que vaya el bungalow por él. Eso es. Y ya está. Estuviera yo allí no dificultaba que se sorteara. Y luego la organización, por problemas de tiempo, además justo coincidió que los regalos así como más voluminosos los dejaron para el final y no se sorteó por tiempo porque había otro evento a las 7 y había que despejar la zona y por eso no se sorteó nada. No dio tiempo a sortear. Eso y otras cuantas cosas más. Eso es. Así que fue un fin de semana. A mí me vino de puñetera madre, estar en el bungalow, que el señor X y yo decidimos estar en el bungalow, piscinita. Y arreglando el patín. Sí, bueno, arreglamos el patín. Nos fuimos de compras para comprar botiquins, sin botiquín, porque durante todos estos días había habido caídas y no teníamos ni un triste clínex para limpiar heridas. Fuimos a comprar el botiquín, fuimos también a comprar una cuerda con dos mosquetones, ¿vale? Por si el sábado... Pasaba otra vez. Pasaba otra vez. no viene mal. Por tener, no viene mal. Así que todos los que seáis patineteros, viajeros, compraros una cuerda dinámica con unos mosquetones porque te posteártica por ahí que si viene alguien y te remolca, pues genial. Porque siempre hemos dicho, yo siempre digo en mis vídeos, es importante no rodar solo a poder ser. Me refiero en aventuras. Había trabajado nosotros acompañado en Madrid. Pero en aventuras siempre hay que ir acompañado porque te puedes quedar sin batería, puedes pinchar, puedes hacer, o sea, te puede pasar cualquier cosa y si vais a un pequeño grupo y a dos, puede pedir a alguien a ti, ayuda. Pero no sé si vosotros, pero nosotros hacemos unas aventuras fantásticas que las publicamos en el canal de Diego Bablar y el canal de él es baterías poseidor. Eso es. Entonces, aclaradas todas estas dudas, pues eso, yo creo que está todo aclarado. Me dio mucha pena no conocer a gente que tenía ganas de conocer como a Oscar de Cosas Mías, a Useita, a Useita, que tenía ganas de saber. Y mucha más gente. Y mucha más gente, que conocimos, pero también es verdad que estuvimos de martes a sábado aquí, haciéndonos rutas diarias con mucha gente y de 140 kilómetros. Y mucha gente, o sea, estuvimos con la gente. Sí, y de paliza, pues son 100 y pico kilómetros. Más o menos organizado, que sabemos dónde vamos, pero 100 kilómetros de parar, buscar en el GPS, remolcar al uno, otro, con averías, otro, estábamos reventados. Bueno, yo caí malo en cuanto vine de Valencia, bueno, vosotros lo sabéis. Entre la insolación, el cansancio, y yo ya allí no me encontraba muy bien. Y luego ya caí malo. Así que ha sido, lo hemos pasado bien, ha habido de todo, ha habido, bueno, en fin, que los que hemos vivido sabemos lo que ha habido, en positivo, y pues son nativas como un tono en la vida, y ya está. Pero vamos, que... Que vaya chapa, estamos soltando al personal. Pues sí, tío, yo creo que hay gente que le importa tres pitos esto, que fue allí, y ya está. No, pero para aclarar dudas, que hay gente, oye, ¿y por qué este y el otro? ¿Y por qué han desaparecido? ¿Y por qué no vienen? Pues porque pasó de todo. Entonces, bueno. ¿Por qué no se ha sorteado el jamón? ¿Por qué se lo va a quedar él? Exactamente, sí, bueno, sí. Bueno, de hecho, al final me lo he quedado yo. Así que... Sí, pero no por voluntad tuya. No, 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 por supuesto, no, no, me llamó uno de los organizadores, me comentó que el problema había sido ese, sin más, y que bueno, que ya pensarían a qué hacer, y luego ya se me ha dicho que, que bueno, que en fin, que lo que no se sorteó se queda así, ya está. Así que tengo un jamón de 8 kilos, que estamos aquí en el comité de expertos. Pensando a qué hora vamos a abrirlo. No, ¿qué hacemos con él? Porque son 8 kilos, ¿eh? Hombre, lo podemos trocear, lo podemos poner en porciones, una nos la comemos nosotros, en la vía verde del Val del Zafán. La próxima aventura. Efectivamente, una aventura kilométrica. De 183 kilómetros. 183 kilómetros, vamos a hacer 5 aventureros con las familias. 5 no. Sí, viene Aitor. Bueno, yo voy con toda la familia. Sí, tú y yo también. 40, o sea, somos 4, y 3, 7, 8, 9. ¿Añados y tú? Ya, 9, vamos a hacer 9. 9. Bueno, pero igual viene Xavi, ¿eh? Xavi Bono. Sí, porque además le dije que le avisaba. Con el Nami, hay. Y yo le avisé también a Chucky, eh. Sí, bueno, en fin, que... Otro pedazo de aventura eléctrica. Estamos aquí para conocer gente, divertirnos, pasárnoslo bien y punto pelota. Y lo demás sobra. Si no, esto lo digo todo. Sí, claro, lo demás sobra. Si queréis descubrir rutas para ceros, eh, en su canal o en el mío, hay un montón de rutas por toda España. Hacemos rutas, esta última Valencia, eh, Asturias, en Cantabria, en La Rioja, en Navarra, en toda España. Y vienen explicadas. Es que hay una web, víasverdes.com. Sí. Sí, bueno, eso de víasverdes, pero luego hacemos... Bueno, luego hay más rutas por ahí, pero bueno, podéis empezar por las vías verdes, que están muy bien documentadas, sabes en todo momento a qué te enfrentas, qué tipo de firme, qué tipo de altímetros. Está súper bien, te vienen un montón de información, dónde hospedarte, dónde empiezas, imágenes y demás, meterle por sitios dificultosos. Hay víasverdes.com, tenéis toda la info. Y si luego queréis verlas en vídeo, alguna vía verde, pues podéis ver, oye, pues mira, esta es más bonita, pues esta me pilla más cerca. Eso. ¿Alguna cosa más? Ya hemos finalizado este podcast. Mira, es que no tenemos podcast, tío. Hay que ir troceando, hay que ir troceando los vídeos, porque si no... Vamos a 11 minutos y 35. Yo creo que está bien. Está bien, ¿no? Ya suficiente. Por ahora, chavales, si nos gustan este tipo de vídeos, les dais un pedazo de like, bueno, ¿verdad? Suscribiros, que nos ayudáis un montón. A ti no te cuesta nada, ¿vale? Y os emplazamos a otra aventura eléctrica.